Hola, bienvenidos, ¿qué tal estábamos? Hola, bienvenidos, soy Aurora y os traigo un pupurrí de bazas, que tengo que usar las cajitas y todo. Tengo que hacer unas cositas y antes de usarlas, os lo enseño. Mira, una cajita para organizar las bolitas y los accesorios. Son de varios bazales, estas no las coge ayer mismo, que no sé cuándo se subirá este vídeo. Son cajas que pone aquí para costura y para herramientas. Tienen dos posiciones. Las ponemos por aquí, tiene uno grande, otro un poquito más pequeñito y tres individuales. Por aquí y por aquí. Y me cogí dos, si lo sé me cojo otras dos. Más. Estas las vamos a quitar. Antes de que se me levanten, mirad. En un bazar que cerraron y han cogido otra gente, encontré estos hilos por 90 céntimos. Había más colores, pero yo preferí estos. A ver, porque iba mirando otra cosa y iba buscando los pinchos de Pinchomoru, no eran pequeñitos, pero yo aquí veo los grandotes. Y cuál es por mi sorpresa, que me compré bolitas de la marca. O sea, no es la que saquéis vosotros, pero la marca Gloria. Y pone Arbalorios y Scratch. Son de madera. De 10 milímetros. Las probaremos. Y le dije. Mira, y súper barata. 0,75. Cogí dos. Dos de esas. Dos de estas. De 12. Que sí lo sé. Le cojo más. Le dije que así, por favor. Le traía. Chócate. Aquí se me dio. No, tiene que haber otra. Tiene que haber otra. Se ha escondido. Se ha escondido. No, porque he cogido los de cara. Estas combinadas. Intenté combinar, pequeñas y grandes. Me dije, como fue el mismo día que grabé lo del intercambio, le dije, oye, si te traigo unos paquetes de otra marca, ¿me puedes mirar así? Y dice, sí, 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 en el bazar yo cojo, en la cara, este ver, este mi y este rosita. Ese, el día que fui al Ikea, a coger estas tazas de aluminio que tengo que poner el nombre. Y me cogí seis. Y luego En el mismo baza Cogí estos pinchos Estos imposibles Vamos a meterlo Por ser más Cosas Y lo quiero usar Vamos a ir bajando Y así Por sitio Cogí dos gotes de estos Para llevar el gel Uno ya lo ha usado mi marido Lo tiene mi marido Cogí más bolitas Este fusia Este Acarado En un tamaño intermedio Y estas Son más pequeñitas A ver Ay mira Esto lo último A ver A ver A ver como va a salir Esto Es de bazar De sexta Esto es de sexta En un bazar Que hay Cuando voy a ir Ahí Ojo Me compré Estas madejitas Que valían un negro Te vienen un Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho madejas Así ponemos Y me cogí seis Esto es Esto es Aceitases Estas piedritas Este es En otro Bazar Que vienen En forma Aquí saco La una Que no es En forma De corazón En blanco En rosita Carrito Y de un moradito Ah este es azul Me cogí Son más caras Pero como no tenía Pues me cogí Las que tenía Pues cogí seis Esto con los La misma marca Que las madejas De bordar Y los dorados De oro Y de plata Para hacer trases Y de otro A ver Que no es Todo Todo Lo vi Digo Para que es Más barato y el más barato ya lo sacamos y vamos a probar antes y así podemos trabajar mejor esto que se me seque botes de letrita de esto me cogí todos los que tenía al jaime me los llevé que tenían 6 sigo que te letrita y esto es de sexta a ver cómo sale y todo esto estas son más grandotas mira rubia tengo agujas o no tengo agujas nos vienen cuatro tres tamaños estas las grandotas son muy grandes ya te diré cuánto miden son de metal a ver a ver qué va a salir por aquí a ver otra y otra mira estas son de las filas pequeñitas a me equivoqué esta papi de estas lágrimas los paquetitos a los fines estos que son como los anteriores para los más grandes y estas imperdibles que estaban marquitos imperdibles de 6 de 6 y de 7 esto es imperdible dorado de 5 milímetros nos vienen 4 creo que venía o 5 este otro que son de 7 y me cogí 2 de 6 también de imperdibles me cogí porque había rosita me cogí 2 de rosita este es todo casi de sexto y lo tenía súper barato todo por eso mirar también mira rubia más espumaderas más espumaderas estas no son espumaderas estas son unas espumaderas espumaderas esto no esto no pues mirar me cogí más ganchitos de estos para hacer los pins de espumaderas espumaderas como lo hice la la rubia los tenía y por ser esto no eso no debe de ser porque uno vale menos que otro esos son más pequeñitos estos son más grandes esto me costaron a 95 porque la espumadera es más grandota y luego estos 4 por 58 centimos luego tenía de este solo tenía uno no si de este modelo liso solo tenía uno de este de diamante solo tenía uno son como los anteriores que os enseñé en otro vídeo aproveché por ese precio por 58 céntimos hoy en día y 90 ves esto es 58 son los con la puntita plana palitos plateados recogidos que esto los cogí para una máquina que me compré que os lo enseñaré luego mosquetones he cogido 5 por 58 céntimos y nos vienen no sé si vienen 6 y mira espérate donde he dejado vamos a intentar vamos a intentar vamos a abrir ninguna vamos a buscar mira más agujas en una tienda online me compré esta maquinita esta maquinita ya en esta casa en perle y tienen su mogollón de cosas y barata me cogí esta maquinita que son para hacer buques si te pasabas de 25 euros me regalaban esto pues entonces yo me cogí con la máquina me cogí estos te acuerdas de separadores de cuentas separadoras son muy pequeñitas en rosa y esto la maquinita esa es para hacer esto a ver si quiere salir y no nos deja en ridiculositas esperad vamos a ver cogemos un pinchito vamos a coger un pinchito ponemos un albalorio o metemos por los agujeros y hay tres tamaños que te hacen los agujeros yo cogí el de 1,5 y el otro ya me metí y estaban las tres agotadas mira se mete ahí tiene un agujerito no se va a ver porque donde va a salir el palo porque es miniatura colocamos colocamos no no intentamos meter la aguja por el agujerito que hay le hemos metido en salir por ahí porque hay un agujero sujetamos apretamos así lo hago bien todo día y catapuno y nos hace el buque ya tendríamos esto para ponerlo con una arandela en nuestro proyecto para eso es esta maquinita ahora sí si os ha gustado el vídeo dad dedito arriba compartidlo y suscribirlo y si os ha gustado queréis ayudarme lo que os digo dad a la campanita y suscribiros y muchas gracias a los suscriptores que se están suscribiendo y a los que estamos muchas gracias agur